Volcán Pichincha Por allá el Tungurahua Estoy en la punta de las Andes ahora mismo Enfrente El Cayambe Ahí Y por acá tenemos el Bocán Inbabura Acá es la montañosa De los Andes Y estoy aquí Filmando todo esto Un tremendo paisaje Estamos volviendo de Intac Volviendo para Ibarra Aquí disfrutando de ese aire riquísimo Aquí Mira esos valles